Porque aún te quiero y vives en mis manos Porque de pronto puede anochecer Porque tu amor se me quedó enredado Entre los labios un atardecer Porque no hay nada a lo que quiera tanto Porque me gusta que te vaya bien Por todo esto y por lo que me callo Cientos de cosas que no te diré Por eso no, no, no Que no lastimen a tu corazón No, no, no Que no lastimen a tu corazón Que nunca tengas que llorar por amor Que no amanezca tu mañana sin sol No, no, no Que no lastimen a tu corazón No, no, no